Hoy hablaremos de los signos y síntomas del ovario poliquístico. Antes que nada, debemos entender que el síndrome de ovario poliquístico es una afección donde la mujer tiene niveles elevados de hormonas andrógenos, que son hormonas masculinas, y que estas hormonas se encuentran en pocas cantidades en la mujer. Pero en el síndrome de ovario poliquístico, estas hormonas masculinas se encuentran muy elevadas. No se sabe con exactitud qué es lo que llega a causar el síndrome del ovario poliquístico. Una mujer con síndrome de ovario poliquístico presentará una menstruación irregular hasta la ausencia de la menstruación, dificultad para lograr un embarazo, irsutismo, que es la presencia de vello en el rostro, puede presentar en el pecho, en el muslo también, en el abdomen, etc. La mujer presentará acné, que puede ser un acné grave que no desaparezca así tan fácil. Presentará aumento de peso, lo que puede llegar a que tenga obesidad y le cueste perder peso también. Ganará mucho peso, en especial en la zona de la cintura. Presentará acantosis nigrican, que son manchas oscuras alrededor del cuello, axila, ingle. Para los que no saben, tengo mi canal de YouTube, que me encuentran como Dr. David Campos, y ahí pueden encontrar diferentes otros temas hablando sobre la acantosis nigrican. Presentará bajo líbido o bajo deseo sexual también. Puede presentar alopecia, que va a ser la pérdida de cabello. Puede presentar colesterol alto. Puede tener hipertensión arterial. Y hasta puede llegar a desarrollar diabetes de tipo 2. No olvides de ir a tu ginecólogo para que te pueda orientar e informar mejor y seguir los pasos que él te indicará. Sígueme en mi Instagram y en mi canal de YouTube para más videos.